El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México se encuentra en la ruta del crecimiento, dinamismo y ve un mejor futuro para las familias mexicanas. Porque México proyecta crecimiento hacia el futuro, porque México proyecta que será un país que alcance mayores niveles de desarrollo. Por eso las inversiones que están haciendo crecer nuestra oferta turística y al mismo tiempo nos llevan a generar empleo y bienestar para los prestadores de servicios, para las familias, para los miles, cientos de miles de empleos, millones de empleos que se generan en esta actividad que es el turismo. Al encabezar el evento Familia Infonavit y firma de convenio Grandes Empleadores, el primer mandatario indicó que en México ocurren muchas cosas buenas pese al complejo escenario internacional que se está viviendo. Nos tocó una época de grandes desafíos, de momentos convulsos y volátiles. No sé si los peores o los… porque ha habido otros momentos en la historia de la humanidad también muy complejos y difíciles. Pero sin duda el que a México le toca vivir es uno complejo y difícil como al resto del mundo le está tocando pasarla. Pero aquí lo importante es mantener la unidad, claridad de objetivos y todos resueltos a dar nuestra mayor aportación, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en cualquier espacio de actuación pública, privada, donde estemos, sepamos que somos parte de ese gran engranaje que se llama México, de esta gran colectividad que vive en este país y que está haciendo posible el desarrollo de nuestra nación. De gira de trabajo por Baja California Sur, el Ejecutivo Federal resaltó que hoy México es el octavo país más visitado del mundo. Por eso tenemos hoy más empleo, como aquí se ha dicho, cifras históricas de empleo. Por eso hoy tenemos más turismo y ya somos el octavo destino más visitado del mundo. De más de 200 países que hay en el mundo, somos el octavo destino más visitado. Y siguen llegando más turistas y siguen derramando más recursos y más dinero para quienes son prestadores de servicios turísticos. Ese es el México que entre todos estamos construyendo. Finalmente, el presidente Peña Nieto reiteró que para 2018, uno de cada tres créditos que el Infonavit hubiese entregado en su historia será en esta administración. Con información de Araceli Rivera, Notimex.